¡Hola mis gallitos bartolitos! Bienvenidos a un nuevo video. Prepárate porque hoy veremos 5 Ladybug captados en cámara. A ver todos los que están viendo este video, ¿Quién de ustedes todavía no deja su like? Yo. ¿Quién más? Yo. ¿Hay algún otro? Yo. Muy bien, ahora sí comencemos con el video. Ladybug es una adolescente estudiante del Colegio de París. Es una chica de personalidad optimista, alegre, altruista, amable y soñadora. Pero también algo torpe, melodramática e insegura. Que sueña con convertirse en una famosa diseñadora. Número 1 Una niña que era superfans de la hermosa Ladybug. Esta navidad pasada pidió de obsequio una muñeca del personaje principal de Miraculous. Y al parecer se comportó muy bien. Pero desde ese día, la niña aseguraba que su muñeca estaba embrujada y que ya no la quería. La mamá al principio no creía en su hija, pues pensaba que solo se había aburrido de su juguete y que tan solo decía, eso para que le puedan comprar otro. La mamá al principio no creía en su hija, pues pensaba que solo se había aburrido de pero asegura que llegó a grabar al personaje animado de Ladybug en la vida real. Esto en medio de la calle, en un pequeño pueblo en el país de Alemania. El hombre que se encontraba camino al parque, cerca de su casa, cuenta que logró grabar a la super heroína. Al revisar detenidamente video, podemos reconocer el famoso traje de mariquita, además de ese color de cabello tan llamativo. Número 3 Ahora tenemos a una joven que asegura que una mañana se dirigía camino a su centro de trabajo como todos los días. Pero de pronto, algo muy extraño ocurrió. Las calles por donde ella siempre transitaba, lucían muy diferentes. Así que muy confundida y sin entender que estaba pasando, empieza a grabarlo todo. Y lo que logró captar es realmente increíble. Y lo que logró captar es realmente increíble. Número 4 Una joven universitaria asegura que su compañera de aula y ahora su mejor amiga guarda un gran secreto que sorprenderá al mundo entero. Ella asegura que su amiga le confesó que era la mismísima Ladybug en la vida real. Número 5 Recientemente, un video colgado en internet muestra a los personajes principales de la serie animada Miraculous en un parque muy transitado del país de Francia. Apenas fue subido a las redes sociales, las personas se quedaron muy sorprendidas. En la grabación podemos ver a nuestra amada Ladybug en acción junto al gato negro. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Además puedes ir viendo mis otros videos. ¡Nos vemos!